Marían, muy buenos días, un gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío, muchísimas gracias. No, gracias por tomarnos la llamada. Estas ferias de servicios por la transformación, compártenos por favor en qué consiste y por qué son tan importantes. Sí, claro que sí, con mucho gusto, pues mira, esta sería la feria de servicios por la transformación que se llevará a cabo en Saldo y Río Colorado, se va a llevar a cabo el día viernes, 6 de octubre, y pues la importancia y el objetivo principal de estas ferias del servicio pues es acercar a los ciudadanos todos aquellos servicios de los tres niveles de gobierno, es decir, en esta feria se encuentran dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, y pues obviamente la intención es llevar el mayor número de servicios totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos, esto es muy importante, Mariana, porque pues representan un apoyo para la comunidad, un apoyo para la población. En el caso de ustedes, de registro civil, y en general, ¿cuáles son los servicios más solicitados, ¿no?, de la gente? Sí, fíjate, ahí está, registro civil acude con sus servicios totalmente gratuitos, es decir, expedición de actas tanto estatales como interestatales, asesoría jurídica para corrección de actas totalmente gratuitos, recordemos que a partir de un decreto de nuestro gobernador Alfonso Durazo por primera vez en Sonora son totalmente gratuitas todas las correcciones de actas, también llevamos inscripciones de nacimientos, matrimonios y divorcios, todo totalmente gratis, acude al Instituto Sonorens de la Juventud con actividades de consultización, la Secretaría de Salud también es una dependencia que lleva bastantes servicios, detección de enfermedades crónicas, detección oportuna de cáncer en la mujer, vacuna universal, promoción de la salud, consultas médicas, detección de enfermedades de transmisión sexual, consultas psicológicas y uno de los servicios también muy utilizados ahí en la feria es la esterilización y vacunación antirrábica, salina y selina. Va a Icaxon con corte de cabello, va a la Secretaría de Desarrollo Social con un scan informativo sobre todos los programas sociales que ellos tienen que están muy interesantes, va al Instituto de Becas también promocionando e informando de todas las becas que tienen y facilitando obviamente para que se puedan inscribir todos los jóvenes que requieran de este tipo de becas. Va el BID con información sobre programas de asistencia social, entrega en sillas de ruedas, trámites de credencial para discapacidad, expedición de tarjetón vehicular para personas con discapacidad, lleva también todos los servicios que el BID maneja, tanto como informativo, como en esta ocasión trae también, ellos tienen como un piaño, por así decir, y ponen todas esas cosas al servicio de los ciudadanos, ropa, inclusive a veces traen uniformes, está muy padre, muy, muy padre. Ok, ¿qué requisitos? Porque vemos que además son muchos los servicios, son de diferentes áreas, diferentes dependencias, pero ¿existen algún o varios requisitos que deben de llevar la gente para poder hacer estos trámites y aprovechar la presencia de ustedes ahí en esta feria? Sí, te digo, muchos de ellos son informativos. Ah, ok. Otros están, por ejemplo, como el tema de registro civil, sí es importante que las personas acudan. Bueno, para muchos de los servicios que van a ver aquí, pues por lo menos que acudan con sus documentos básicos, que ya sabemos que es la credencial del lector, en el caso de nosotros, pues ahí vamos a estar expidiendo actas de nacimiento, porque también en otra dependencia les piden acta de nacimiento, ahí vamos a estar nosotros expidiendo las gratuitas. Si vas a un tema de corrección, tratar de llevarse toda la documentación que tengan referente a su acta para poder hacer las correcciones pertinentes y sí que se vayan bien preparados para que puedan hacer uso de todos estos servicios. Está también las dependencias municipales, va a estar BIS municipal, va a estar también salud, deporte, obras públicas, inmobiliaria, cultura, o PRO de desarrollo urbano, desarrollo social. Es decir, la verdad es una gran serie de servicios. Invitamos a todos los sanguicinos que se sumen a esta gran jornada, que aprovechen de verdad esta oportunidad, porque muchas de las dependencias que vamos a estar aquí estatales, hay servicios que ofrecemos nada más en la capital. En el caso de registro civil, por ejemplo, las correcciones de actas son allá. Entonces, en esta ocasión vamos a estar aquí el viernes, pero se cuento también que vamos a estar el día de hoy, miércoles y jueves, como avanzada para el tema de correcciones, ubicados en el Salón BIS. Vamos a estar de 9 a 3 de la tarde a atendir los temas de correcciones también. Ah, ok. Tendríamos tres días nosotros aquí atendiendo este tema. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahí está la información importante. Además de San Luis, ¿qué otras fechas vienen ya para esta Feria de Servicios por la Transformación, Mariana? El día sábado también se llevará a cabo la Feria de Servicios por la Transformación, con las mismas características, pero esto será en Puerto Peñasco. Es decir, el viernes 6 de octubre en San Luis Río Colorado, a partir de las 9 de la mañana en el Parque La Tortuga, y el día sábado será la misma Feria, pero en Puerto Peñasco. Hasta el momento, ¿cuántas personas han atendido en estas Ferias? Híjole, pues esta sería la primera Feria fue en Obregón, la segunda en Navojoa, la tercera en Guaymas, la cuarta en Nogal, esta sería la quinta. Y la verdad es que sí varía la asistencia. La más grande que hemos tenido con demasiada afluencia, si no me equivoco, ha sido Obregón y Navojoa. Es que la verdad es mucha la asistencia, esperemos que San Luis Río Colorado también nos sorprenda con la multitud de ciudadanos acudiendo a esta Feria de Servicios. Muy bien, entonces allá en San Luis Río Colorado, en el Parque La Tortuga mencionabas, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. De 9 a 1 de la tarde. Muy bien, para que aproveche la gente que nos sintoniza allá en San Luis Río Colorado. Muy bien, Mariana, ¿algo más que desees agregar? Pues invitar, volver a invitar a los ciudadanos. Acá los esperamos con muchísimo gusto. La verdad que es un placer para nosotros podernos desplazar a los diferentes municipios del Estado para poder otorgar nuestros servicios. Muy bien, ahí está entonces la invitación a esta Feria, a la próxima Feria de Servicios por la Transformación en San Luis Río Colorado. Gracias a Mariana Martínez Rodríguez, y es directora general del Registro Civil, por atender esta llamada. Muchas gracias, Mariana. Saludos. Al contrario, muchas gracias. Buen día.